Soy Miguel Ángel López de Icuña, hago agricultura ecológica en Matauco, que es uno de los pueblos del Ayuntamiento de Vitoria-Agostez. En pocos años lo que yo he notado que el cambio climático, pues antes había nevadas grandísimas, ahora no las hay, nos viene de golpe tormentas que antes no había, super fuertes que nos arrastran con los cultivos, o de repente se pasa mucho tiempo sin echarle una gota de agua. En la agricultura ecológica lo que hacemos es proteger el suelo, proteger el agua y la biodiversidad. En cuanto, no echamos fertilizantes químicos, pero sí que echamos orgánicos que los hacemos nosotros. Aparte, echamos cultivos de leguminosas que fijan nitrógeno al suelo natural y así nos mantenemos más o menos. También aplicamos con POS. Mi deseo para futuros es que las instituciones impulsen aún más la agricultura ecológica. La lucha contra el cambio climático se hace con la agricultura ecológica aquí en Vitoria-Agostez.